¡Hola! ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas, qué ganas, qué ganas! Bueno compañeros, después de mucha espera y mucho sufrimiento, hoy vamos a hacer esto de aquí. ¡Uh! ¡Qué ganas que tengo, qué ganas que tengo! Para el que no sepa, que creo que nadie, nadie... No, nunca lo he dicho para nada, este es mi nivel favorito de todo el juego. Todo, todo el juego. No hay mejor nivel que este. Eso es un poco irónico, pero... Practice wrong y un par de pointers. Aunque literalmente este es el nivel al que me voy cada vez que me aburro de algún otro nivel. Les voy a explicar un poquito qué partes me dan más o menos problemas, qué partes no. Este nivel lo tengo ultra memorizado, yo creo que ni siquiera hace falta practicarlo. Podríamos empezar de una vez, pero bueno, siempre está bien lo de decir un par de cosillas. La primera parte, además de ser una de las partes más bonitas de todo el nivel, me da problemas porque es puro timing. Te explico, te explico. ¿Ves esto? Este dash orb, ese tercer dash orb de ahí. Esto es lo más... Ese es alto también. Todo eso, eso es lo más difícil de todo el nivel. Todo, todo, todo. Así, entedito el nivel. Esta nave... Es complicada porque la mitad del tiempo no estás viendo nada y el nivel te está dejando ciego, la verdad. Pero no es tan difícil realmente. El difícil es esto, esto. ¿Ves? Ese orbe, ese orbe es difícil. Aquí tienes que hacer clics dobles con el espacio y con el mouse porque si no, no se puede. Esta nave no es tan difícil. Este es el go, de hecho, del nivel. Esto. Ese orbe. ¿Ves? Ese orbe negro, ese orbe negro. ¡Uh! Pa, pa, pa. Más de clics dobles. Spam. Tu, tu, tu. Creo que lo hice mal. Sí. Y aquí ya estás bastante nervioso, la verdad. Está bastante nervioso. Es difícil, es jodida, es cerrada. Uh, esta parte da miedo. Da miedo. La tengo muy memorizada, sí, pero puedo fallar. Sobre todo pensando en que esta parte hay que hacerla con nervios. Y al final es el UFO este, que es de memorizártelo, no tocar mucho las estructuras, agarrar bien los orbes y no hacer las estupidas que estoy haciendo yo en este momento. Y al final que puedes mantener, los dos primeros son gratis y es el tercero. Así que solo es un pincho al final. Y esa sería la idea. Reacción fuerte con Glide. Tal vez, puede ser. ¡Vamos! Sunset, Sunstream, ¿cuánto vendrá? A ver, les tengo que contar una historia. Les tengo que contar una historia. Storytime with Nepesta, amigos. Storytime with Nepesta. La cosa es que estaba yo ahí, chill de la vida, ¿verdad? Y bueno, yo no reviso mis analytics de YouTube casi nunca porque, bueno, el canal está reviviendo poco a poco últimamente con el contenido de Geometry. Y la cosa es que me meto yo a AdSense, que es básicamente la cuenta donde se ven los anuncios de YouTube y cuánto generas con los anuncios. Yo llevo por lo menos tres años que pienso que no estoy generando nada. Y resulta que sí. No me ha llegado ni un correo, ni una notificación, ni nada de que estoy generando dinero. Resulta que tengo 280 dólares en AdSense y no me había enterado. Así que tengo muchas ganas de comprarme un monitor de 240 Hz. Ya veremos a ver cómo va eso, ¿eh? Ahora, ¿cuál es mi plan para Glide? Me preguntarán. Eh, no tengo ni idea. La idea es hacerme el drop entero, que ya me lo hice. Es que lo que te digo, este nivel lo he practicado tanto porque me gusta tanto que es que me lo sé entero. Perfectamente podría empezar a jugar ya y hacer New Best. ¿Glide es más difícil que The Ultimate Phase? Sí. Yo diría que sí. Uh, es que es difícil la nave esa, es difícil. Voy a practicar la nave un momento. Ojo. Ah, bueno. Con eso estoy contento con lo de la nave. Vamos a intentar hacer el drop entero ahora. Bueno. Yo creo que con eso me conformo, la verdad, porque... Pasar eso creo que es pura suerte. Honestamente, no sé cómo hacer eso bien. ¿Empezamos ya? ¿Quieren verme muriendo en el 7 durante dos horas? ¿Intentamos ya? Ya vale. ¡Ey! Llegamos al drop. ¿Qué? 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 Bueno. Bueno. Ey. El drop. El drop. O sea, es lo que tiene practicar este nivel durante tanto tiempo. Voy a practicar un poquillo esa nave porque siento que me está dando un par de problemas. Y ya si eso, volvemos al nivel. En the sky. Uh, casi muero. Tin, tin, tin. Pues nada. 47, 100 otra vez. Jejeje. No, tocó la estructura. Tocó toda la estructura. Ah, qué lástima. 26, 85. Ah, lástima. Pudo haber sido... Pudo haber sido 26, 100. Ah, fuck. Bueno. Glide. Ya sabía, ya sabía. Vamos a morir. Esa es la primera de muchas. Tú créeme que esa es la primera de muchas. Porque no tengo la más mínima idea de cómo hacer ese orb. Jejeje. A ver, es que la táctica de esto, ¿qué es? Porque en plan... La táctica es... Pa, 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 pa. Pero... Hay una manera como de sostener un poquito más el dash orb para que toque este más fácil. Yo creo que sí, esa es la forma de hacerlo. Simplemente dándole lo más antes posible y ya está. Sí. Me pegó tremendo el agazo. Espero que se haya visto en el stream el lagazo que me pegó. Ah, me lo había flukeado todo. Ya estaba. Faltaba el UFO y ya estaba. Bueno, la idea de hoy es... Terminar Glide. Si es que podemos. Pero si no, se queda para mañana. Pero bueno, tengo 3 horas. Ayer me hizo 81. Así que... A lo mejor y cae hoy. ¿Quién sabe? Ah, fuck. El orb, amigos. El orb. No tengo ni idea de cómo hacer eso bien. Lo había hecho bien. ¡No! Por no seguir mi propio consejo. Prefiero spamear esa parte antes que hacer lo que se supone que tengo que hacer. ¿Y qué hago? Hago doble click. Si yo sé que me sale más rentable y es más normal spamear toda esa parte que hacer doble click. Y que voy y hago doble click. Es que soy imbécil, te lo juro. Yo por ahora me voy despidiendo. Los veo mañana a las 10 de la mañana para el 12 horas. Si alguien no se ha enterado, hay un 12 horas mañana. Y pues nada. Espero que les haya gustado el stream. Que se hayan entretenidos. Que siempre lo más importante. ¡Pah! ¡Ah! Bien. ¡Ojo! ¡Ojo, amigos! ¡26-100! ¡26-100! ¡Drop to 100! ¡Drop to 100! ¡Let's go! Cierto, los iconos. ¡Ay! ¡Fuck! Still icons. Dale. Ya veo como me paso glide con los iconos de TheCorp. Ya vas, ya vas a ver, ya vas a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Dos veintiuno Veinte mil Trescientos ochenta y cuatro intentos GG Let's go Mi nivel favorito de toda la historia Así GG Let's go